¡Suscríbete al canal! Vale, hay que engancharnos a salientes, balancearnos, en fin. Quiero verlo, ¿vale? Quiero explorarlo con vosotros a ver qué nos puede ofrecer. Scarf, versión 1.0, ¿vale? Ni Early Access ni nada, versión oficial ya. Release, full release. Lo tenéis ya en Steam y si no me equivoco también en la Epic. Creo que también en la Epic. Puede ser. Sale dentro de nada, ¿eh? En dos días. No voy a omitir. Ah, también tiene un toque de puzles. Yo los puzles los llevo fatal, pero bueno. Están ahí para que os riáis de mí. Toda la pantalla es un poco sucia, ¿eh? Madre mía. Eh, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Parece un feto, ¿no? Ay, se me cae el mando. Perdón. ¿Qué tiene aquí en el pecho? Tiene como un hueco. Sí, tiene un agujero en el pecho, ¿no? ¿Qué es una metáfora del nacimiento? ¿Qué es la metáfora del nacimiento? ¿Empezamos? Me recuerda un poco a Grease. Salvando las distancias. Grease es un 2D. Este es un 3D. Ah, no. Me recuerda más a Sea of Solitude. ¿Os acordáis de este juego? Que era un viaje en las etapas del duelo. Bueno, a ver. El personaje va por donde le da la gana, ¿eh? Realmente digo. Yo no he sido, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay unos sonidos más raros. Esa va a ser la bufanda, ¿verdad? Y de ahí viene el nombre del juego. Scarf. Ahí está. Lo que no sé por qué tiene un agujero en el pecho. Debe ser una especie de vacío. En el instante en que la piel escarlata roza la tez luminosa, su historia se escucha. Está súper alto. A Zeones era feliz. Mamá estaba con ella. Siempre. El cosmos era su jardín de infancia. Hasta que ellos atacaron. Deshizaron. Deshizieron a su madre. En pedazos. Madre gritó y gritó. Pero no se detuvieron. Hasta que madre dejó de existir. Luego usaron las hebras de su madre. Para escapar del bello cosmos. Y crear portales. A nuevos mundos. Ella cruzó el portal. E intentó detenerlos. Pero era demasiado tarde. Los crueles se habían desvanecido. Madre se había desvanecido. Su hogar se había desvanecido. Estaba sola. Llamando a madre. Madre no regresó jamás. Pero ahora. Ahora vuelve a tener esperanza. Alguien ha llegado. Para escuchar su devastadora historia. Hay más. Un ser de luz. Amable. Mastrosos. Alguien que puede ayudarla. Tú. Qué curioso. Que en todos los juegos indies. Siempre tiene que haber. Una referencia a la muerte. O una referencia. O básicamente. Un argumento centrado en la muerte. En este caso. La madre de. La dragona. Llamémosla. Esto no sé qué será. ¿Qué? Bastante colorido. Lo que por ahora no me permiten. Ahora sí. Vale. Así que no me permiten mucho explorar. Es una línea recta. Esa es el portal, ¿no? Por donde llegaron los crueles. Y por lo que vi, había más trozos. O sea, estaba la... Tenemos la bufanda. Había otro que tenía como unas muñequeras. Igual hay que ir consiguiendo. Mira. O sea, cada vez que alguien coge un trozo. Se desvanece más el portal. Hay un montón de... De personas. Estoy imagino que son... No tengo ningún poder por ahora, ¿eh? Esto no sé qué es. Lo hemos recuperado, ¿eh? Logro es bloqueado. The beginning. El comienzo. LT. ¿Cuál es LT? No hace nada. ¿Qué sufre que toca hacer? Ah, correr, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Quién se ríe? Ah, mira, aquí. Ah, la equis. Vale. Exacto. Exacto. Cada vez que alguien quitaba uno, el portal se iba cerrando. O sea, me imagino que la historia del juego se centrará en recuperar todos los trozos de la madre. Y con ello recuperar el portal al cosmos, ¿no? Tiene sentido. Ya que hay uno. Vale. Esto es simplemente la zona inicial, ¿eh? Esto debe ser el primer mundo. A los cuadros del Mario 64. Qué bonita la bufanda, ¿eh? Es como un dragoncito. Y se agradece enormemente que el juego esté no solo traducido, sino doblado al castellano. Eso se agradece un montón. Algo muy poco típico en los juegos actuales. Y mucho más en los juegos indies. Encontrar juegos doblados al español es rarísimo, ¿eh? Traducidos, sí. Cada vez más. Pero doblados, súper raro de ver. Normalmente te encuentras las voces en inglés. O no hay voces. Porque en los videojuegos indies a veces no hay voces. Y todo texto es en español, vamos. La estructura del juego se centrará en mundos, ¿no? A los Banjo Kazooie, a los Mario 64, etcétera, etcétera. Bueno, Mario en general. ¿Dónde la mar canta, tres pedazos de tinieblas me esperaban? ¿Esto qué es? Ahí va. Uh, eso me recuerda un poco a Journey. ¿Habéis jugado a Journey? Que cuanto más larga tenías la bufanda, más podías planear, creo que era. O volar. ¿Qué es esto? Ah, lo he consumido. Pero no está completo del todo, ¿no? Ah, vas como absorbiendo esas... Estos trozos de luz. No llego ahí. ¿Cuántos trozos necesito? Voy a coger más. ¿Podré nadar? ¿Lo averiguamos? No puedes nadar. Eso es un poder, seguro, ¿eh? Está muy alto el juego, ¿no? O es idea mía. Creo que ahora está mejor. ¿Ya? Bien. A ver, me imagino que habrá algún tipo de poder para planear. Para los espacios más largos. ¡Qué chulo! Logro desbloqueado. Wings. Ah, mira, mira. Con doble salto. Vas hacia arriba. ¿Y puedo planear? No. ¡Eh, ven aquí, pelotudo! ¿Por qué corre el cabrón? Ah, ven por culo. ¿Habrá algo por aquí? Uy, los fragmentos de oscuridad. ¿Puedo subir ahí? No. Esto está corrupto, ¿eh? ¿Qué pasa? Siente miedo. No quiere acercarse a esto. Es un fragmento corrupto. O de oscuridad. ¿Qué ha pasado? Intentó extinguir la rebelión. Intentó extinguir la rebelión. A pesar la libertad. La pirámide espera. La pirámide. Aquí no hago nada, ¿no? ¿No? Le das como tranquilidad, ¿no? Y vuelve a ti. Vale, entiendo. ¡Ay, no! Llego allí. ¿Aquí? ¡Ay, no! Ah, bueno. Estoy bien. ¿Habrá voces? ¿Enemigos? Porque estos son como los crueles, ¿no? Estos son los enemigos, realmente. ¿O no? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué se supone que ha hecho? ¿Qué cojones ha hecho? Me permite cruzar por el agua. Ese trasto. Ve. Ah, ve, soltarlo. Separa las aguas. A los Moisés. ¿Y si lo suelto? Ey, los FPS, ¿eh? ¿Cómo caen? Eh. La optimización aquí, irregular, ¿eh? Cuidado. Curiosa mecánica, ¿eh? Más puzzles. Se me dan fatal los puzzles, ¿eh? Pero está como... Está como creando, ¿no? El mundo, el chiquillo ese. Porque son malos. Porque son malos. Otro de esas de oscuridad. Hay como unas pintadas ahí, ¿no? A ver. Que pensé que hay algo por aquí. No, Gerier. Eres malísimo, pelotudo. Vale. Uh, eso es para balancearme fijo, ¿eh? A mí me hace falta una habilidad. Pero mira, hay unas marcas aquí. Ah, no. No es una marca. Es una lagartija. Quizá ahí pueda cruzar también con el orbe ese del agua. ¿Qué pasa? Qué bonita, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo que conseguir que la tortuga se pare aquí, ¿no? Correcto. ¿Y cómo? ¿Me alejo? Y no voy a... ¿No voy a llamarla? Ah, espera, 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 espera. Escucha, vaya. Párate en el botón. Boba. Ah, no. Párate, bobo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, lo que me hace falta la tortuga es para poder llegar arriba. Claro, no para el puente. Oye, ¿estas vasijas puedo hacer algo con ellas? Ni idea, ¿no? ¿Para qué quiero el orbe de tempestad? Si había uno ahí abajo. ¿Hay uno allí? Ah, pero claro, es que no puedo saltar con él. No puedo saltar con él. ¿Ves? No puedes saltar con él. Claro. Yo le llamo orbe de tempestad. No sé por qué. Se me ha ocurrido ese nombre y suena muy bien. Orbe de la tempestad. Yo creo que suena muy bien. Por ahí no puedo ir, ¿no? Qué bonito por aquí. Oye, qué bonito esto. Y me gusta que no tenga ningún tipo de mecánica de que se agote o algo. Eso es un coñazo. Vale, por ahí no puedo ir. Supongo que debo ir por aquí. ¿Eh? ¿Y esto? Ah, soltarlo. Ah, vale, 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 vale. Joder, no estaba entendiendo, ¿eh? Yo en los puzzles, fatal. Yo os lo digo, ¿eh? En el LoL, Master. En el Isaac, Challenger. En los puzzles. Y erro 4. ¿Segundo? ¿Quién me ha llamado? Te consigo pulsi... Dejando... Vale. ¿Para qué es esa caja? A ver, entiendo que... Vale, perfecto. ¿Y por allí qué hay? Ah, podía haber ido... Era... De allí... Había que ponerla allí. E ir saltando hasta aquí. Pues muy bien. Speedrun. Eh, eh, ¿se está abriendo una puerta? Por aquí no hay nada, ¿no? Hay una palanca ahí. Aquí hay una caja. Espérate, ¿esto va aquí? No. ¿Puedo subir aquí? Ahí. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Aquí hay otra vez? Supongo que la palanca. Vale, entonces... Ok, yo entiendo. Ahora con el otro puedo subir. Pero tengo que dejar el orbe. Vale, ya no necesito el orbe, supongo. Correcto. Plataformeo. Hace tiempo que no jugué a un juego de plataformas. El último que jugué creo que fue Celeste. Fijaos, eh. Si hace tiempo. ¡Yuhu! Uy, casi me caigo. ¡Socorro! Vale. Aunque para ser honestos. La respuesta del personaje es un poco... No es del todo precisa, eh. La respuesta a los controles del personaje. Pero creo que por ahora es lo único malo que puedo destacar. ¡Uyuhu! ¡No! ¡No! ¿Qué voy a saber yo que eso se cae? Vale. Ahora lo sé. ¡Olé! Qué bonito, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vale. Vale, entiendo. Si está rojo no puedo subirme, ¿no? Espérate. Vale. Ahora. Ahora, vale. Te quedas por ese huequito. ¡Yuhu! Eh... ¿He vuelto al mismo sitio? Se acaba de crashear. Lo sentimos mucho. Unreal Engine 4 Crash Reporter. Vale, pues... Desgraciadamente, y muy a mi pesar, voy a tener que dejar aquí el vídeo. No voy a volver a empezar. ¡Qué pena, tío! ¿Qué es esto? Mirad. Unreal Process has crashed. Pues nada, tío. Menudo... Menudo final más anticlimático, ¿no? ¡Qué pena! Está siendo bonito el juego. Pero, oye... A ver. Esto suele pasar mucho en juegos que acaban de salir. Posiblemente en una o dos semanas metan algún parche de corrección de bugs y se arregle, ¿vale? Pero bueno. Primeras impresiones. The Scarf. Me ha dejado un poco frío, sobre todo después de que se haya crasheado de esta forma. Pero pinta bonito. Pinta ser una historia bastante triste, pero a la vez muy bonita. Y nada, si os interesa, lo tenéis en Steam, ¿vale? Espérate un poco a que se arreglen algunos bugs, porque puede que no sea el único bug, ¿vale? Puede que este me lo haya comido yo, pero quizá haya más. Así que nada, esperad que lo arreglen. Dadle un tiempecito, pero... Mantenedlo ahí, ¿vale? Echad el ojo. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad venirte a Twitch, que está en la descripción. Y nos vemos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.